Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Bravo, presidente y director general de Bayer de México. Hoy comenzamos una nueva aventura junto con nuestros especialistas en protección de cultivos Bayer. Un camino que nos llevará por decenas de lugares del país para conocer de primera mano las historias de los productores, sus experiencias con el portafolio de protección de cultivos, la amistad y confianza que tienen con nuestros especialistas y todas las sorpresas que nos ha dado recorrer México para conseguir cultivos protegidos y libres de amenazas. En esta primera temporada viajaremos por Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla en compañía de nuestros especialistas. Estamos seguros que las historias que compartiremos contigo te ayudarán a seleccionar las mejores soluciones para proteger tu cultivo con nosotros. El recorrido comienza aquí, en nuestras oficinas de Bayer de México, desde donde sale toda la innovación para llegar directo a tu campo. Esta serie busca compartirte también los miles de kilómetros que nuestros especialistas recorren a diario para brindarte una asesoría eficaz y oportuna, una misión que vale totalmente la pena, si con eso aseguramos una mayor salud y producción del campo mexicano. Acompáñenme a iniciar este recorrido. Bienvenidos, aquí arrancamos Kilómetros de Protección Bayer. A diario, los especialistas de protección de cultivos Bayer recorren las carreteras del país para llevar innovación y soluciones efectivas para las plagas, enfermedades y malezas que amenazan los cultivos de los agricultores. En el camino recogen anécdotas, paisajes e historias de productores que ahora compartiremos con ustedes. Bienvenidos a Kilómetros de Protección Bayer. Gracias. 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 Gracias.